Listín diario presenta el editorial del director que tal amigos del distín diario este es nuestro editorial de hoy miércoles 16 de agosto no podemos claudicar la guerra restauradora fue en esencia la expresión más corajuda de la voluntad del pueblo dominicano de preservar a sangre y fuego su independencia tras proclamarse el nacimiento de la república dominicana con el trabucazo del 27 de febrero de 1844 las fuerzas que promovían la continuidad del anexionismo siguieron conspirando para malograr aquella prueba tras expulsar a los invasores haitianos que nos sojuzgaron por dos décadas quisieron extinguir el germen separatista bajo la fórmula de la anexión a españa que no otra cosa que cambiarle el ropaje al tutelaje colonial en ese interreno incierto de 17 años las fuerzas patrióticas nunca abandonaron el ideal de consolidar la independencia proclamada en 1844 pese a la resistencia de indignos traidores dominicanos 160 años después del inicio formal de la guerra restauradora la patria se encuentra de nuevo aguijoneada por poderes externos que pretenden infectar ese adn separatista que nos sostiene como república libre e independiente con mal disimulados esfuerzos para borrar las líneas fronterizas demarcadoras del territorio sobre el cual ejercemos la soberanía la intención subyacente luce ser la de abrir el espacio para facilitar un desplazamiento masivo de la población haitiana hacia esta parte justamente la razón principal de la lucha independentista fuera de zafarnos de la usurpación de las huestes haitianas de nuestro suelo que fueron siempre intermitentes hasta que se produjo el trabucazo del 1844 esta vez la patria no puede descuidarse frente a una solapada intención de forzarla a renunciar a sus leyes migratorias al espíritu constitucional y a sus derechos como nación soberana bajo un moderno tutelaje internacional que sabe premiar o castigar a los que se someten o no a sus reglas políticos y gobernantes entreguistas ha habido desde antes de la independencia y de la posterior gesta restauradora hasta nuestros días sirviéndoles de correas de transmisión a las presiones de los que quieren imponer tutelajes económicos jurídicos o de otra índole para conseguir sus propósitos y frente a estos los verdaderos dominicanos tienen que gritar hoy a todo pulmón no podemos claudicar este ha sido nuestro editorial listín diario presentó el editorial del director hemos de ganar laboratorio y manifestó los que lo hablan de tuygus y presenta un espacio de servicios mítendos con todos آپ? inspector de la situación entre todos el entorno y el estado shawn terno una